Buenas tardes mis queridos suscriptores, aquí estoy nuevamente con un nuevo video, valga la redundancia quiero dar gracias a Dios por todos los suscriptores, por aquellos que me ven, por sus palabras de aliento, sus palabras muy lindas gracias a todos mis amigos, este día yo quiero enseñarles como hacer chicharrones de tunco pues lo prometí de deuda, yo los prometí que les iba a enseñar como hacerlo y este día yo les enseño como hacerlo vamos a ocupar un pedazo dependiendo cuanto chicharrón quieran a mi me gusta ocupar un pedazo así, pues yo lo preparo y lo pongo en bolsitas como el chicharrón como les he explicado lo guardo y cuando lo quiero ocupar yo lo saco de una vez, lo descongelo y ya preparo para hacer chicharrones necesitamos una pieza de tunco, si ustedes quieren pueden ocupar lo que ustedes deseen pueden ocupar pancita, pueden ocupar la pierna, pero yo este día quiero ocupar una parte para hacer rostizado así que vamos a ocupar el porc vamos a ocupar tomates, yo aquí tengo mis tomates, cebolla y ajos como ven aquí tengo mis ajos, si los pueden ver tengo mis ajos y una ollita para olla o cacerola como ustedes deseen así que vamos a proceder a cortar el tunco cuando ya el tunco esté doradito, ya listo el chicharrón, vamos a venir vamos a necesitar una food processor o una licuadora como ustedes quieran o si tienen la Nutribullet, ustedes pueden usarla también como ustedes quieran moler su chicharróncito bueno, vamos a comenzar partiendo el tunco un saludo especial para la esposa de nuestro amigo Roberto Silva gracias señora por sus palabras muy bonitas, bendiciones espero en Dios que sigan creciendo, sigan dándole el apoyo a nuestro gobierno pues nunca tuvimos un gobierno como el que tenemos ahora bendiciones a cada uno y ahora les voy a mostrar como hacer el chicharrón espero les guste, compartanlo, comentenme los que no están suscritos, suscríbanse para que el canal siga creciendo bendiciones, ahora seguimos, vamos a continuar a partir nuestro chicharrón a mí me gusta partirlo en pedazos pequeños para que se frían luego como ven, esta es la carne que yo ocupo, bien fresquita vamos a quitar el plástico, vamos a comenzar a cortar nuestro chicharrón como ustedes quieran partirlo, si grande o chiquito, como ustedes quieran pues entre más pequeños lo hacen, se les dora más rápido y pueden preparar más nuevo aquí tenemos nuestro primer chicharrón vamos a atar ok, terminamos de partir nuestro chicharrón ahora lo vamos a lavar estamos lavando nuestro chicharrón lavarlo bien vamos a darle para la garganta como ven, aquí lo tenemos ya listo ahora lo vamos a poner en esta ollita yo uso esta ollita porque en la cocina de afuera se me ahoma toda la cacerola así que vamos a poner nuestro chicharrón tenemos nuestro chicharrón ahora lo que vamos a hacer es ponerle los ajos pues al chicharrón solo le pongo ajos no se le pone agua la misma manteca de él va a ir dorando así que yo le voy a poner 4 ojitos para llevarlos allá afuera vamos a llevar la tapaderita y nos vamos a ir para afuera como ven aquí lo tenemos vamos a prender la cocina ahora tenemos ya nuestro chicharrón en el puesto lo vamos a dejar que se comience a cocer y después se los voy a mostrar como se va dorando continuamos luego bueno como ven ya tengo mi chicharrón acá ya puesto en la cocina él tiene que irse cociendo tiene que ir sacando su grasa cuando ya él esté doradito cuando ya esté más o menos yo se los sigo mostrando como va quedando y espero le guste después le muestro como el procedimiento ya a molerlo lo vemos continuamos luego aquí tengo ya mi chicharróncito cuando él ya esté comenzando a dorar que él comience a sacar su gordurita entonces le voy a ir mostrando el procedimiento como nos va quedando continuamos luego ahorita vamos a menear nuestro chicharrón para ver como está quedando pueden ver si ven ahí él está botando ya su bota su mantequita dorando yo les voy a mostrar como sigue cociéndose así que yo lo quería mostrarles para que vieran como como va a quedar nuestro chicharróncito lo vamos a seguir tapando para que él siga despidiendo la manteca luego vamos a seguir vamos a seguir meneando como ven seguimos con estos chicharrones pueden ver el color que tienen ahorita ya vamos a ponerle la cámara que lo vean miren ya van formando el color huelen delicioso mmm rico vamos a regresar a verlos luego y continuamos con nuestra receta de chicharrones salvadoreños bien amigas miren como está quedando el chicharrón ahorita está quedando súper súper delicioso nuestro chicharrón está listo pueden ver unos cinco minutos más y está listo lo vamos a dejar un poquito que se enfríe y luego lo vamos a moler nuestro chicharrón así quedaron bueno como ven nuestro chicharrón está listo si no lo han visto aquí se los muestro está ya un poco frío lo vamos a moler así como un poco calientito para que no se nos endure porque si se nos endure cuesta mucho así que yo les voy a mostrar aquí tengo mi procesadora de comida lo que voy a hacer ahorita es partir los tomates tengo yo voy a usar tres tomates en esta ocasión partir mis tomates ya los tengo lavados la mitad y una cebolla vamos a ocupar lo que voy a hacer ahorita es lo que voy a hacer ahorita es poner la fruta o sesam la voy a conectar la voy a conectar vamos a bueno como ven ya les mostre los chicharrones ya tengo partido aquí una parte de tomate lo que vamos a hacer ahora vamos a menearlo para que se nos revuelva bien vamos a sacar nuestro lorotito vamos a sacar nuestro lorotito continuamos vamos a continuar moliendo nuestro chichando como les digo no se puede echar todo en el suelo porque si no se nos terminamos terminamos de moler nuestro chicharroncito aquí les voy a mostrar como quedan aquí terminamos nuestro chicharron pueden ver como quedo pueden ver aquí se le ve el tomatito se le ve la cebollita ha quedado muy delicioso espero les guste espero me comenten siganlo compartiendo para que se sigan suscribiendo los amigos bendiciones a todos los amigos que ya están suscritos bendiciones a los que comentan y bendiciones a los que se inscribiran pronto un saludo desde Australia para cada uno de todos nuestros suscriptores para todos nuestros amigos familias bendiciones sigan apoyando el canal pues les seguire mostrando nuevas recetas seguiremos mostrando lugares de aquí de Australia lugares muy bonitos y pronto nos veremos en otro video bendiciones a cada uno cuídense